Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y hoy vamos a hablar del aniversario de Genshin Impact. Vamos a especular un poco al respecto, vamos a ver diferentes cosillas que pueden llegar a ocurrir y vamos a ver también la fecha exacta en la que tendría lugar este aniversario. Os aviso que se viene, vamos, debería venir la época dorada de Genshin Impact. ¡Espera! Antes de que sigas con el vídeo déjame recordarte que tengo todas estas redes sociales que os dejaré en la descripción para que podáis entrar en todas ellas y conocerme muchísimo mejor. También indicar que me he hecho un canal secundario para subir todo tipo de contenido que también te lo dejo abajo. Y recordaros que estaré en directo en Twitch de lunes a jueves de 5 a 8, 9 hora española jugando a un montón de variedad de juegos, entre ellos Genshin Impact, así que pásate y saluda. Lo primero es indicar que todo esto es un fanart, ¿vale? Nada de esto es oficial, es un fanart. Hay mucha especulación por las redes porque se acerca el aniversario, ¿vale? Se está acercando el aniversario. Y esto es un fanart hecho por, aquí está, Gilgamesh PH, ¿vale? En lo que propone es algo bastante sencillo, que se habló hace un montón de tiempo y que la verdad sí que considero que al menos mi joyo lo ha llegado a barajar dentro de las posibilidades. Y es que en el aniversario, como un evento grande que pasa una vez al año, darnos la posibilidad de conseguir un personaje de 5 estrellas y un arma de 5 estrellas. Entonces, todas estas armas y personajes quizás os suenen porque son del banner permanente y no por ello son peores. Es más, ahora vamos a analizar también qué sería lo mejor. De hecho, o sea, a mí me parece muy buena idea. Y muchos dirán que esto puede ser una locura, pero yo creo que si desde la comunidad, desde el estatus que tenemos nosotros los creadores de contenido, no tratamos de mover estas cosas, no vamos a poder llegar a tener nada. Ojo que no estoy quejándome, o sea, solamente estoy diciendo que por el aniversario, como cualquier juego, como cualquier historia, espero grandes historias. Ni siquiera un personaje de 5 estrellas gratuito, no, o sea, lo que sea, pero hacer algo grande. Yo voy a proponer esta idea porque me parece muy buena y me gustaría que vosotros en los comentarios, pues, dijerais pros, contras, otras ideas, cualquier cosa que penséis realista, por favor, que sea realista, dentro del aniversario de Genshin Impact. La duda estaría en, ¿y cuándo sería el aniversario de Genshin Impact? Pues, os voy a contar una cosa que igual no sabéis, y es que el preregistro original del Genshin Impact fue a mediados de septiembre del 2020, a eso del 15 o así, podías preregistrarte para entrar al juego. La cosa es que en China salió dos semanas antes, aproximadamente, antes que en Europa. Sí, chicos, les dieron prioridad y entraron antes. Entonces, quejas aparte, porque, bueno, en fin, allá cada cual, a nosotros nos llegó a finales, finales de septiembre. Si no recuerdo mal, y miráis el calendario, llegó como el 28, 29 o 30 de septiembre, literalmente al final, o sea, la última semana de todas, fue cuando tuvimos esto de aquí. ¿Y por qué digo que fue tan poco tiempo? Porque yo me acuerdo en la tienda que estaba Benet y estaba Razor y no pudimos ni comprarlos porque no daba tiempo a nada. O sea, literalmente, nos lo dieron, lo jugamos y ya está, y entramos en octubre directamente. De cualquier forma, el aniversario de Genshin Impact no tiene necesariamente que cuadrar a finales, finales de septiembre, sino más bien a mediados de septiembre. Sería la fecha exacta, ya que ahí sería cuando realmente estaba el preregistro y el lanzamiento original. No obstante, como hemos visto anteriormente, si recordáis, en Liyue cuando fue el festival no duró solamente un día, sino más bien duró una actualización. Dividida en diferentes cosas, eventos, demás historias, pero el festival de Liyue pilló para el año nuevo chino, así que pilló, digamos, mayoritariamente en febrero. Lo que nos dieron aquí fue un personaje gratuito de 4 estrellas relacionado con Liyue. Y esto es muy importante y, la verdad, muy bonito, porque nos dieron a elegir un personaje o una constelación de, pues, Xinjiang, también nos dieron una de Chongyun, si lo queríamos, la de Ningguang, Xingqiu, Beidou, Xiangling y ya está. Nos dieron a elegir un personaje de 4 estrellas de los que estuvieran en Liyue. La verdad, bueno, Yanfei no estaba, ¿vale? Porque me lo vais a decir, Yanfei aún no estaba implementada en el juego, así que no era una opción. Pero la idea fue muy buena, el darte literalmente a elegir, porque mejor que nadie, tú vas a ser quien sepa qué constelaciones tienes de cada personaje. O sea, tú te vas aquí y dices, ay, pues, es que claro, me das las de Noelle y tengo las 6, no me interesa, me das las de Fischel, ay, es que tampoco, no me interesa. Ay, pero mira, la última de Xiangling me vendría genial, y así no tengo que tirar en ningún gachapón que esté Xiangling y demás historias. Yo cogí la de Ningguang, os diré, yo cogí la de Ningguang porque no tenía como estáis viendo. Chongyun, pues aquí lo veis, esto tal y cual, Beidou también era, la he mencionado Beidou antes y no ahora. Beidou también era una opción que la gente estaba barajando bastante, y así pues, y Xinjiang. Así cada uno, pues, puede valorar con sus constelaciones cuál le interesa más, si es mejor subir una constelación más, si es mejor la última de Xiangling, y así pues, dejar total libertad al jugador. Que, joder, es un festival, es un aniversario, es algo bueno, es algo bonito para disfrutar, no para buscar la contraprestación. Aparte del festival y tal, tuvimos mini misiones, eventos y tal, bastante... Eh, o sea, estaba divertido pero era demasiado tostón a la larga. Y claro, nos encontramos que va a llegar el aniversario de Genshin Impact, literalmente, o sea, este viernes, nos introducen Inazuma, y es que, nada, vamos a tener, pues eso, Inazuma dentro de semana y media, más o menos, desde el viernes, pero después, la siguiente actualización, según las cuentas, sería el 1 de septiembre, así que, pum, encaja perfecto, directamente, con el aniversario de Genshin Impact. ¿Qué podemos encontrarnos ahí? Lo primero, yo espero, sinceramente, algo grande, y no tiene por qué ser en Inazuma, propiamente dicho, puede ser, literalmente, en todo Teibat, pueden salirse un poco de la historia y hacer algo en todo Teibat entero, pequeñas cositas dentro de Mondstadt, en plan de una semana en Mondstadt, una semana en Liyue, una semana en Inazuma, algo así, cubres tres semanas, algo de este estilo, sería genial, o sea, sería una belleza. Hay mucha gente que sugiere que vuelvan a meter el archipiélago de la manzana dorada para hacer minijuegos y otras tantas cosas, pero lo que sí os adelanto es que va a haber muchas, muchas protogemas y muchísimas ganas, y aquí es donde viene la historia de, vale, ok, las protogemas están bien, todo esto y tal, pero, ¿nos van a poder regalar algo? Yo creo firmemente que sí, lo suyo sería, realmente, viendo otros gachas y tal, que nos dieran un personaje a nuestra elección de cinco estrellas. No, no voy a hablar de personajes que sean de banners permanentes, en plan, o sea, de banners promocionales como Kazuja, como Venti y demás. Sí, sí sería buena idea poner aquí, en plan, banners específicos con mucho rerun, en plan de una opción de antiguas leyendas o algo así donde literalmente estén todos y tú puedas elegir hacer tiros y que en vez de a la 90 salgan un poco antes. Simplemente imaginaros una opción, ¿vale? Imaginaroslo por un momento, una opción de un banner donde tú cojas y digas, pues, en vez de Kazuja simplemente, ¿vale? Te aparezca eso, antiguas cachapón, antiguas leyendas, disponible 15 días. Y te aparezca Xiao, Ganju, Albedo, yo qué sé, quién más estoy dejando por el camino, aparte de un montón de gente, Zhongli, Utao, todos los personajes, todos los que hayan tenido ya un banner, incluso Ayaka, si bien al final como banner en la 1.7, 2.0 con Inazuma, Yoimiya, da igual, aunque acaben de pasar todos, Kazuja, todos, todos, tío, todos. Y que en vez de pedirte 90 tiradas, te pidan, no sé, 60, quizás, 60, me parece bien para un festival, 60 tiradas, ¿vale? Para el aniversario y que, y que si no te toca el personaje promocional que estás buscando, ¿vale? Porque lo puedes ir cambiando y dices, vale, lo cambio, vale, lo cambio, lo cambio. Y vas eligiendo al que quieres, si no te toca ese, pues 50-50, este 50-50% y el resto, pues el resto de porcentaje. Si no, pues que te toquen aleatoriamente, igual que es este banner de aquí, un banner, igual que el promocional, el gachapón permanente que diga, igual que el permanente, que te toquen, en vez de estas armas, todas las nuevas armas de 5 estrellas que hemos tenido, que no están aquí, como la de Eula o la de Kazuja ahora mismo, junto con todos los personajes que ya he mencionado anteriormente, que, a ver, son unos cuantos, pero tampoco hay tantísima diferencia. En este banner no hay posibilidad de fallar el 50-50, o sea, te puede tocar un arma, te puede tocar tal, no habría posibilidad ni rate-ups, te puede tocar, pues eso, Kazuja, te puede tocar Eula, te puede tocar el arma de Eula, te puede tocar el báculo de Oma, te pueden tocar todas estas armas directamente aquí, todas las que han sido promocionales, o sea, lo que hay aquí, no. No, olvidaros de, muy a vuestro pesar, las alas celestiales para Tartaglioventi, o la lápida del lobo, porque no tendría ningún sentido, porque para eso está este banner, y para eso está también el fallar el 75% o como sea, del banner de armas, porque por si no lo sabéis, cuando no os dan una de estas dos armas, os dan una del gachapón permanente, cuando lo fracasáis. Ya la siguiente vez lo tenéis asegurado, pero bueno, eso es otra historia. Y luego la otra opción, aunque un poco más triste, sería seguir lo que ha puesto Gilgamesh en esa publicación, que sería que nos dieran de manera gratuita un personaje y un arma a nuestra elección. Yo creo, sinceramente, que pedir tanto un personaje 5 estrellas y un arma 5 estrellas, o sea, igual alguno de vosotros os parece poco, pero viendo, viendo lo que está siendo mi joyo en general, yo simplemente diré algo de 5 estrellas directamente, poder conseguir algo directamente de este banner, en plan, así, arma o personaje. Y aquí es donde viene el dilema, arma o personaje, ¿qué es lo que te interesa más? Lo primero es que lo valores en la cuenta en general, que es lo que más quieres, pero ya te adelanto que técnicamente hablando, lo mejor sería conseguir un arma de 5 estrellas. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, para los free to play es muy complicado conseguir armas, ya que se gastan todas las protogemas, como es lo suyo, en el gachapón promocional del personaje, tratando de no fallar el 50-50, rezando a todos los dioses de Teibat, para que te salga, y evidentemente no te quedan para el de armas, igual vas acumulando súper poco a poco y no te merece la pena, porque si no vas a ir perdiendo personajes, no te da para ahorrar tanto, pues vale. ¿Dónde está la gracia? Que ninguna gracia tiene, pues que cuando te equivocas en el 50-50, te dan un personaje de todos los que aparecen aquí, directamente, y luego ya el otro te viene garantizado. De manera que personajes a la larga, ya sean con constelaciones o no, te tocarán. En mi caso, me ha tocado ya dos veces Kiki, dos veces Mona, y una vez Diluc, pero no me ha tocado ni Jin ni Keki. Técnicamente hablando, ya me han tocado todos los personajes, y aún así, esto ya está repitiendo. Esa es mi maldita mala suerte que estoy teniendo, espero que en el promocional, que ya me queda poco para otro 5 estrellas, me toque algo decente. Pero bueno, la cosa es esa, que los personajes... Armas nunca te van a tocar aquí. Literalmente, nunca te van a tocar armas aquí. Gastar protogemas en este banner es una tontería. Solamente puedes conseguir armas si fallas, que por favor, espero que no, si fallas el 50-50 del gachapón promocional de arma. De hecho, si te metes aquí en los detalles, lo ves que tienes un 75... ¿ves? 75% de posibilidad de conseguir esta o esta, pero si no, si fallas, te dan todas las del banner permanente. ¡Uff! Así que, ¿dónde está la historia que el gachapón de armas es donde la gente normalmente no tira? Y yo creo que lo más valioso realmente sería, si nos dieran algo, solamente una cosa gratuita, sería conseguir, pues eso, un arma de 5 estrellas para equipar a tu personaje. Que tienes a Diluc que te ha tocado 20 veces perdiendo el gachapón, pues mírale, poner a lápida de lobo, apañado, y ahora eres un youtuber de prestigio. Ya está. Por último, solamente estaría la triste opción de que nos regalen un personaje, un personaje de 4 estrellas. Maravilloso. Y ya está, un personaje, o un arma, por favor, un personaje de 4 estrellas que a la larga, creedme, que a medida que vayáis tirando vais a ir acumulando un montonazo de constelaciones de casi todos los 4 estrellas sin quererlo, además. Por último, hace mucho tiempo hice un análisis de lo que te va tocando en cada actualización. En cada actualización nos regalan algo y van alternando entre personaje, arma, personaje, arma. Empezando por el principio de todo, nos regalaron a Fischl, ¿vale? Me pongo aquí porque aquí están las dos cosas, pero nos regalaron a Fischl en la 1.0, con lo de los meteoritos y tal, pudimos conseguir a Fischl una constelación o el personaje completamente gratuito. Más adelante, con Albedo, lo que nos dieron fue la del deseo ponzoñoso, un arma 4 estrellas refinada al máximo. Luego llegamos al festival de Liyue. En el festival de Liyue, ya estamos hablando de la 1.3, nos dieron, como hemos visto, un personaje de 4 estrellas, como puede ser Xiangling o Ningguan, que fue mi caso, completamente gratis a nuestra elección, así que fue un personaje gratuito. En la 1.4, con el festival de Mondstadt, nos dieron la Oda a las Flores de los Vientos, un arma con maestría elemental pensada para Venti. Después, en la actualización entre medias del festival y la que tenemos ahora mismo, nos dieron a Diona, nos dieron a Diona completamente gratis, igual, o el personaje, una constelación, y en la actualización actual nos han dado los cuentos de Dodoko, al máximo también, para poder refinar al 5, etc. Así que, en la siguiente actualización, ¿vale? En la siguiente actualización, cuando venga Inazuma, propiamente dicho, técnicamente, siguiendo este patrón, que, joder, o sea, se repite un poquito, nos deberían regalar un personaje de 4 estrellas completamente gratis. ¿Qué personaje de 4 estrellas gratis puede ser? Pues bueno, aquí puede ser de todo. Crucemos los dedos porque sea Sayu, ¿vale? Crucemos los dedos porque sea Sayu, sería un puntazo que nos regalaran a Sayu, puede ser muy buena idea, así que, no lo descartemos, que pueda ser Sayu el personaje gratuito, es de Inazuma, así que, oye, ¿por qué no? Y en la siguiente actualización es cuando tendríamos lo que estoy hablando de el nuevo festival. Y llegamos al aniversario y justo técnicamente tocaría un arma gratis, así que, oye, quizás sea una de 5 estrellas, quizás sea una arma exclusiva de 5 estrellas refinada al 5, eso estaría también muy bien, un arma exclusiva de evento, pero para eso queda aún un poquito, así que, paso a paso, simplemente quería irlo comentando para ver qué pensáis e ir haciendo un poco de ruido y de movimiento para que, joder, que, ya que estamos nosotros como creadores de contenido, que llame la atención y que la gente vaya haciendo un movimiento, vaya haciendo peticiones y quizás a ellos no se les ha ocurrido, a mi joyo, pero con estas ideas, pues, oye, igual algo les viene a la mente. Así que, chicos, decidme en los comentarios todo tipo de ideas que tengáis y de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de todo tipo de eventos, guías y tutoriales del Genshin Impact, buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.